El grupo de coordinación Uruapan llevó a cabo los últimos preparativos del operativo de vigilancia que se llevará a cabo del 27 de octubre al 3 de noviembre próximo para resguardar la seguridad de habitantes y turistas durante las actividades del 11º Festival de Velas y del 3º Festival de la Charanda que se desarrollarán en Uruapan. El dispositivo de seguridad consistirá en acciones de prevención y de intervención inmediata para salvaguardar la integridad física y pertenencias de población y turistas. Además se busca que los turistas tengan una estancia segura y se lleven buena impresión de Uruapan para que no solo estén dispuestos a regresar sino que también recomiendan las actividades tradicionales que se organizan en este municipio en el marco de la Noche de Muertos.